En el derecho comparado, quiero decirles que en general ustedes saben que Argentina en materia de normas laborales está bastante adelantada en lo que refiere a bastantes países en el mundo, con lo cual no hay mucha información de excelentes proyectos de ley que uno diga, miren voy y copio eso porque está muy bien planteado y armado. Hay regulaciones, hay regulaciones parciales, pero no algo que digamos es un modelo que quisiéramos tomar con toda su reglamentación. La realidad es que si Argentina avanza en esto con una reglamentación más o menos adecuada, vamos a estar entre un lote de países que ha regulado adecuadamente esta figura.